Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Bueno, ya están entrando todos los compañeros. Hayan estado en actividad en el grupo de WhatsApp. He estado viendo. Y ya estamos acá por iniciar. Ok. Bueno, buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo, quiero darles la más especial bienvenida a este nuevo módulo al inicio de sus clases en línea, ¿verdad? Del idioma inglés. Sean muy bienvenidos. Y pues, bueno, vamos a aprender aquí mucho y vamos a practicar acá. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar acompañándolos en este proceso que han iniciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme. Quiero escucharlos. Muy bien, gracias a Dios. Aquí tratando de incorporarnos a un aprendizaje. Creo que hablo por todos cuando Dios me gusta la mejor de la actitud para poder aprender un nuevo idioma. Sí, claro que sí. Es tan importante hoy en día. Claro que sí. Muchas gracias, Alexandra. Bienvenida. Yo sí oigo. Exacto. Igual comparto con ella lo que dijo. Igual estamos con los ánimos de aprender algo nuevo y aprovechar el tiempo ahora que estamos en cuarentena. Después no se puede hacer nada más y aprender diferentes cosas o cursos o de manera empírica, pero igual siempre invertir el tiempo de una manera correcta. Claro que sí, César. Bienvenido. No sé si alguien me escucha, César Romeo. Sí, lo escuchamos, Romeo. Sí, 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 se escucha. Claro que sí. Se lo escucha. Sí, se escucha. Igual pues con el ánimo y el deseo de poder aprender mucho. Muy bien. Buenos días y pues soy motivado, la verdad. Me alegra mucho. Sí, yo los he visto bien activos en el grupo de WhatsApp y eso me alegra mucho porque entonces vamos a estar como avanzando muy bien. Quiero que me cuenten si alguien ya pudo ingresar a la plataforma, ya empezó a desarrollar los ejercicios o a ver los videos. Cuéntenme antes de que nos vayamos para allá. Bueno, de antemano, muy buenas noches a todos. Ok, sí, pues yo creo que nos está yendo muy bien. Bueno, de mi parte me está yendo muy bien. He visto los videos, lo he entendido muy bien y todo va bien. Ya avancé bastante, siento yo. Así que espero que en esta clase nos vaya muy bien a todos. Claro que sí. Y recuerda usted en qué número de ejercicio va. Así que se motiven los demás también. Híjole, no me recuerdo, pero que voy bien avanzado, voy bien avanzado ya. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Solamente recordarles cómo vamos a hacer, este día vamos a iniciar con los contenidos. No crean que solamente vamos a estar dando indicaciones. Pero al inicio sí es importante pues que nos pongamos en sintonía, demos las indicaciones, vamos a ir juntos a la plataforma, la vamos a explorar juntos para que ustedes tengan como más claro, verdad, la práctica en la plataforma y lo que se espera de ustedes, verdad, en este módulo. Si alguien tiene alguna pregunta, usted interrúmpame y con mucho gusto, pues para eso estamos acá, verdad. En primer lugar, esta modalidad es diferente de las clases presenciales en muchos sentidos. Pero primordialmente porque en las clases presenciales atendemos la clase y después de la clase nos vamos a estudiar los contenidos, hacer las tareas. En esta modalidad es al revés, usted entra primero a la plataforma y empieza a avanzar lo que ha hecho el compañero y sé que algunos de ustedes también empiezan a avanzar. Si tienen alguna duda, anota el número de ejercicio o anota el tema y con mucho gusto acá. Las videoconferencias son para aclarar dudas y para ampliar práctica. Quiere decir que lo que usted ya vio en la plataforma lo venimos a practicar de nuevo acá de otra manera, verdad. Entonces, si hay algún ejercicio que realmente les ha costado o quisieran ustedes tener la retroalimentación, usted me dice, mire, teacher, quiero el ejercicio uno punto tanto y en ese momento nos vamos para ese ejercicio, lo hacemos juntos porque nos sirve a todos, verdad, y luego continuamos con las prácticas. Entonces, no sé si estamos bien al momento. Sí. Bueno, sí. Todos, quiero saber si ya todos se incorporaron al grupo de WhatsApp. Sí. Se les envió en el correo, ok, se les envió en el correo varios links, verdad, uno de ellos era para incorporarse al grupo de WhatsApp, eso es muy importante porque ese es el grupo oficial de WhatsApp, es decir, ahí van a estar ustedes recibiendo notificaciones, información de parte de la administración y yo también les voy a estar compartiendo material académico, vea. Entonces, el grupo es precisamente para eso, para compartir información institucional y para cuestiones académicas, vea. No hay nada, ni cadenas, ni todas esas cosas, es para cuestiones académicas, verdad, y de repente yo les envío un video que les apoya a ustedes para las clases, verdad, y todo, y de esa manera estamos ahí trabajando en el grupo. Ahora, yo le voy a agradecer mucho si al final yo le voy a poner acá en el chat, a todos se los voy a mandar, por favor, lo copian, pero no lo leen en voz alta. Este es mi número, está en el grupo de WhatsApp, pero para que lo puedan identificar, por favor, al final de la clase me mandan un WhatsApp solo a mi número y me dice, Iliana, Xiomara, María, 8pm, así yo los puedo grabar en mi teléfono y los identifico, verdad, más fácilmente, ese es un favor que les pido, verdad, entonces me ponen solo su nombre y 8pm, para que yo sepa que es de este horario, que usted pertenece a este horario, le voy a agradecer mucho. ¿Todos copiaron el número? ¿Dónde? ¿A dónde te aparece? Ah, ok. ¿Ya lo encontró? Sí. Ya vi. Muy bien. Gracias. Bueno, ahí estamos, ya todos lo copiaron, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a ir a la plataforma en este momento y la vamos a explorar juntos antes de que iniciemos ya con los contenidos, la práctica de los contenidos. Estamos acá, miren. Esta es la plataforma. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Usted entra y usted verifica que aquí diga principiante módulo 1. Es lo primero que verifica porque de repente puede haber algún error o algo y le han mandado un enlace diferente, pero usted está acá, principiante módulo 1, ¿verdad? Así es. Ahora, las pestañas que usted va a ocupar son estas, mire, donde dice curso y donde dice progreso. Son las dos pestañas que usted va a utilizar. Entonces, tenemos acá cinco secciones, ¿verdad? El módulo se desarrolla en cuatro semanas. En las primeras dos semanas vamos a cubrir sección 1, 2 y 3, ¿verdad? Si usted se fija, sección 1 tiene su grupo de ejercicios, sección 2 tiene su grupo de ejercicios y sección 3 tiene ejercicios y tiene examen de medio curso. Este avance que les estoy diciendo es el mínimo que se espera de ustedes. Si usted termina sección 1 y 2 en esta semana y termina sección 3 el fin de semana y hace su examen el fin de semana, perfecto. Nadie le va a decir nada. Usted hágalo. Mientras usted más practique, mejor aprende, ¿verdad? Entonces, hágalo. Las fechas que yo le doy son como lo más tarde que esperamos que usted desarrolle esos contenidos. Bueno, entonces terminamos ya con las primeras dos semanas. Luego, la semana 3 solamente es sección 4, el grupo de ejercicios. Y la última semana o semana 4, vamos con sección 5 en donde está el grupo de ejercicios y el examen final, ¿verdad? Y ahí terminamos el módulo. Estamos esperando que usted termine todos los ejercicios, logre arriba del 80% que es la nota mínima para ser promovido y luego, pues, ya se le habilita su diploma y ya se le indica que puede tramitar, ¿verdad? La documentación para el siguiente módulo. Siempre y cuando usted termine todos los ejercicios de la plataforma y sea arriba del 80%. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. ¿O alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos entonces. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí, gracias. Una consulta. Ah, no, vaya. Yo solo voy a terminar la clase y le voy a dar. Nos van a poner la nota y la vamos a poder visualizar. Un ejemplo. Yo lo hago la primera vez en el examen, estoy 60. Sí. ¿Haber oportunidad de volverlo a hacer o como dicha? Todas las veces que usted quiera. Recuerde que mientras usted más practique, mejor aprende. Entonces, si usted, por ejemplo, hizo el ejercicio 3 y tuvo 80%, vaya. Lo pasó, vea. Ah, no, pero yo quiero saber dónde está mi error y yo quiero ver, quiero corregirlo. Usted lo vuelve a hacer y ya subió a 90%. Va, perfecto. No, pero yo todavía, yo quiero llegar al 100%. Lo vuelve a hacer, ¿verdad? Y usted ya llegó al 100%. Entonces, a medida ha ido practicando más, su calificación, que es el reflejo de su aprendizaje, ha ido incrementando. Entonces, usted lo puede repetir las veces que usted desee, ¿verdad? Siempre y cuando el módulo todavía esté activo, ¿verdad? Ya al final, cuando ya usted habilite su certificado, ahí sí ya no puede tocar nada, ya no puede cambiar nada. ¿Verdad? Pero para mientras, sí. Usted avanza, avanza y lo puede corregir y no hay problema. ¿Estamos bien con su pregunta? Perfecto. Sí. Muy bien. Vamos a ver entonces. Entonces, decíamos que aquí están los contenidos y ya vamos a regresar a ver alguno para que le mostremos así como dice la compañera, ¿verdad? Ya vamos a regresar acá. Ahora, la otra pestaña que usted va a utilizar es esta que dice progreso. Aquí es donde nosotros, a ver, ¿alguien levantó la manita? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿La persona que levantó la mano tiene alguna pregunta? Yo la levanté, pero hay otro que también la levantó. Ok, dígame César. ¿Su nombre me lo podría repetir, por favor? Elena Méndez, ¿cómo no? Elena Méndez. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no a la orden? A ver. Yo creo que no, no había otra pregunta, ¿verdad? Vamos entonces. Muy bien. ¿Venimos acá? Mira, vamos a hacer un paréntesis antes de avanzar al progreso. Yo sé que en el correo les dieron el alineamiento, pero les voy a agradecer mucho que recordemos estar en un lugar cerrado y el uso de los audífonos, ¿verdad? Para no interferir con el sonido del entorno en la clase de los compañeros. Eso es algo que les tengo que recordar, ¿verdad? Y si usted necesita hablarle a alguien, acuérdese de apagar el micrófono, ¿verdad? Para que no le escuchemos toda la conversación. Bueno, volvemos acá. Estamos y nos vamos a progreso. Vamos acá. En la pestaña progreso, usted va a encontrar acá un gráfico, que en este momento está vacío porque no hemos empezado a trabajar aún. Pero aquí va a ir alimentando la sección 1, sección 2, 3, 4, 5. Aquí va el promedio de las cinco secciones, el examen de medio curso, el examen final y luego el promedio final. Si usted se fija acá, cambia de color porque aquí está el límite del 80%. Entonces aquí usted va a poder identificar si esta barrita va por aquí, hay que subirla, ¿verdad? Si ya está aquí o arriba, ahí está bien. Ya usted decide cuánto la sube más, ¿verdad? Pero aquí ya está como aprobado. Este es el gráfico que le muestra a usted como el avance general. Luego, si usted quiere ver en detalle, usted baja. Y aquí tiene, mire, sección 1 de 100 puntos, están divididos en cuatro ejercicios. Entonces, bueno, ¿y en dónde es que yo fallé? Y aquí usted va a encontrar 25 sobre 25, de repente 10 sobre 25, 25, 25, 25, 25. Ah, bueno, me voy al ejercicio 2 de esta sección y este es el que debo mejorar. Aquí lo encuentra usted en detalle, ¿verdad? Mira el examen de medio curso, 2, 4, 6, 8 secciones en el examen, ¿verdad? La mayoría de ejercicios tiene entre 3 y 4. Y aquí vamos bajando, ¿verdad? Y aquí luego encuentra el examen. Entonces, de esta manera, aquí es donde nosotros monitoreamos su avance y usted también puede, y le recomiendo que lo haga, ¿verdad? Para monitorear cómo va usted avanzando. ¿Una pregunta? Sí, mande. Por ejemplo, yo en el número 1, la barrita dice que tengo 96, está arriba de esa parte de la que usted habla. Sí. Pero si el siguiente, el que está a la par, está abajo, entonces, ¿cómo, voy mal o qué? No, lo que sucede es que va, con ese 96, usted tiene 96 en el primer ejercicio, los tiene acá, acá. Esos 96 son casi 25%, casi. Pero entonces le hacen falta 3 ejercicios. Entonces, este 96 se le va a quedar en la barrita hasta como por aquí, porque le hacen falta los otros ejercicios para alimentar su barrita, ¿verdad? Cuando usted termine, la hace, no, dígame. Dígame, Juan. Por ejemplo, en la barrita que usted dice, en la del 01. Ok, sí. Allí llega hasta el 96, desde allí llega hasta el 96. Ah, ok. Ajá. No, entonces está aquí casi, ¿verdad? Sí, sí, ahí está. Sí, claro. Pero el siguiente está más abajo, el 02. La sección 2. Ajá. Y ya la terminó. Ay, nada más. Ya terminó todos los ejercicios. No, 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 no. Es por eso. No, de la 02, no. Es por eso. Cuando usted termine toda la sección, ahí va a ver hasta dónde llegó la barrita. Esa es la razón. Sí. Muy bien, muy bien, ya terminó una sección, lo felicito. Bueno. Ah, gracias. Ok, vamos entonces. ¿Estamos claros hasta acá con cómo vamos a monitorear el progreso? Sí. Sí, claro. Ok, muy bien. Regresamos entonces a curso y vamos a ver lo que la compañera ha mencionado. Y vamos a ver, mire, en la sección 1, mire cuántos ejercicios tenemos. Tenemos 13 ejercicios. Si vamos en orden, el primero solamente es el objetivo de la sección. Usted lo lee y usted va a estar claro cuál es el objetivo que usted pretende cumplir en esa sección. Ahorita está cargando, ya le vamos a mostrar. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, gracias. Muy amable. Es un gusto. Mi nombre es William Ernesto Flores. Mucho gusto. Mi nombre es Elena Méndez y voy a estar aquí acompañándoles hoy. Bienvenido. Gracias, es un placer. Disculpen la demora, tu inconveniente con la conexión. Claro que sí, pero qué bueno que ya está por acá. Bueno, estamos acá con el objetivo y si usted lo ve, lo tenemos en inglés y lo tenemos en español, por si usted quiere verificar, ¿verdad? Acá arriba. Luego lee su objetivo y usted avanza y lo primero que va a encontrar es el video. En el video, usted encuentra la explicación, encuentra algunos ejemplos, ¿verdad? Y si usted se fija, ya verá acá. Vamos acá. Acá va a encontrar la traducción. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Muy bien. Y ahí va avanzando con el video. Usted escucha la indicación, luego le dicen repita, usted repite, ¿verdad? Escucha el video, ve los ejemplos. Y cuando usted termina, después de cada video, usted se viene al foro de discusión. Este de acá abajo. Mire, discusión, discussion. Entonces, acá viene y dice añadir una publicación. Usted le da clic acá y usted aquí hace su aporte. Algún ejemplo del tema que vio, su ejemplo, ¿verdad? Lo coloca acá y ya lo comparte. Queda ahí en el foro de discusión. El foro de discusión no le va a aumentar puntaje en la plataforma, pero sí es parte de la actividad y es parte del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, lo vemos desde este punto de vista. Es parte de mi aprendizaje. Al terminar el video, usted lo ve las veces que usted considere necesario. Encuentra otro objetivo, ¿verdad? Y después del objetivo, ya encuentra acá el siguiente tema. Hacemos lo mismo. Y luego ya nos venimos al primer knowledge check, que es el primer grupo de ejercicios. Ahora, en los ejercicios, lo importante es que usted tiene que tener mucho cuidado en el sentido que, mire, usted va a escribir, mire, aquí le permiten escribir. Si usted no va a iniciar una oración, es decir, está en medio, usted tiene que empezar escribiendo con minúscula. Pero si el espacio que usted va a rellenar está al inicio, entonces usted inicia con mayúscula. Esos son detalles que usted tiene que cuidar porque si no la plataforma se lo va a tomar como equivocado, aunque la estructura esté bien utilizada. Tiene que tener cuidado de, a veces, uno le da así como doble espacio al inicio y empieza a escribir. Pero entonces la plataforma no se lo reconoce. Usted tiene que estar seguro que está iniciando acá, donde justamente inicia su espacio. Y si usted termina, escribe, por ejemplo, usted pone, por ejemplo, my name is Antonio. Y si usted terminó my y le pone punto, se lo va a tomar malo porque aquí no debería haber un punto, ¿verdad? Ahora, habrá veces en los que si hay que poner un punto y si ya está acá el punto, el signo de interrogación, usted no lo ubica acá porque ya está acá. Es como que lo duplique. Esos son los detalles que deben de tener en cuenta a la hora de escribir sus respuestas para que no tengan después problema al final, ¿verdad? Entonces, veamos qué tal nos va con este. Mire, aquí le vamos a responder a la compañera. Y aquí me aparece, mire, enviar. Ah, está bien, muy bien, estuvo bien la respuesta. Pero como no contesté estas o como las contesté mal, entonces me aparece acá que está malo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago yo? Yo vengo y escribo acá, ¿verdad? Entonces, quiero ver cuál podría ser. What's her name? Y yo le pongo acá. ¿Cuál podría ser? A ver si alguien me ayuda. Her name is. Muy bien, muy bien. Entonces, yo me voy con her name is Nicole. Very good. Vamos a ver. Y le doy enviar. Y le doy enviar. Ahí está. Entonces, me lo aceptó. Ya eliminé el error que tenía y ya tengo más puntos ganados, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy voy con el último. What's his name? Y entonces, ¿cuál es la respuesta acá? ¿Si me ayuda? His name is. Very good. His name is Michael. Y le doy enviar. Ahí está. Miren. Muy bien. Ahora, aquí abajo dice, correcto, 25 sobre 25 puntos. Ahora, usted va a ver cómo es que eso cambia, ¿verdad? Entonces, me vengo a progreso. Este es el primer ejercicio de cuatro de esta unidad. Miren, ya empezó a alimentar mi barrita de la sección uno y ya empezó a alimentar la barra del promedio de las cinco unidades. Si usted ve, ahí vamos caminando. Ahora, en el detalle, sección uno, miren, tengo el 25% porque solo hice un ejercicio. Pero en este tengo 25 puntos de 25 puntos posibles. Entonces, aquí esto me va guiando a mí. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Yes? Ok. Muy bien. ¿No sé si puedo hacer una pregunta? Con mucho gusto, claro. Este, la verdad es que como yo he ingresado un poquito tarde, ¿verdad? No tengo, o sea, el conocimiento sobre de qué plataforma se está trabajando. Me gustaría, no sé si sería posible que me, un poquito me refrescara en ese sentido. Sí, fíjese que la plataforma es, miren, no les sé decir el nombre, digamos, como tal. Porque estos contenidos se crean en inglés corporativo. Entonces, es como muy propio, ¿verdad? Sí, claro. Y por eso es que se les da a ustedes todos los enlaces para poder ingresar y todo, ¿verdad? Pero no sé si necesita algún otro detalle más específico. Le ofrezco hacer la consulta mañana temprano y con gusto yo le comento. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Perfecto. Me parece perfecto, le agradecería mucho. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Yo tuve el mismo problemita ahí que el compañero, disculpe que me interrumpa, el mismo problemita desde el principio hasta ahorita casi me acaba de incorporar. ¿Y qué le pasó? No podía entrar, me parecía que no podía entrar. La razón que me había faltado un numerito ahí para incorporarme. Y no sé si puede ser lo mismo también de incorporarme o preguntarle mañana a lo primero. Con mucho gusto, claro que sí, claro que sí. Estamos en este momento verificando el uso de la plataforma y les recuerdo, yo con mucho gusto le explico, con mucho gusto. Pero aprovecho para recordarles que estas clases, estas videoconferencias quedan grabadas y van a estar en el canal de YouTube, en una playlist que solo es para este grupo. El enlace entiendo que ya se los enviaron, yo normalmente la subo la misma noche, entonces ya a partir del día siguiente ustedes lo encuentran en YouTube. Si en algún momento ustedes quieren verificar algún detalle, ¿verdad? Y la buscamos en YouTube, ¿cómo? Cuando le mandaron el enlace, todos los datos y todo, ahí dice playlist. ¿Verdad? Entonces usted solo le da clic al playlist y lo va a dirigir específicamente a nuestra lista. Tomate exactamente lo manda a la plataforma. Lo manda a YouTube. Ah, ok. Perfecto, gracias. Ahí van a estar todos nuestros videos. Va. Mire, Alex, Alex, usted ya se incorporó al grupo de WhatsApp. Sí, estoy incorporado al grupo de WhatsApp. Ok, entonces con mucho gusto yo le voy a reenviar al grupo de WhatsApp el enlace para la playlist. Así lo tienen a la mano. Oye, con mucho gusto. Ah, vale. Te agradecemos mucho. Gracias. Por favor. Sí, con gusto. Yo en ese sentido todavía no estoy en el grupo de WhatsApp. Pero sí recibió la invitación para incorporarse. Sí, me la enviaron en el personal. Solamente le da clic a la invitación y ya va a estar automáticamente con nosotros. Ah, ok. Bueno, perfecto. Gracias. Cómo no. Vamos a ver. Seguimos entonces. Esto es respecto a curso y respecto a progreso. Vamos ahora. Si necesitamos ayuda, que mire, como la plataforma está 24-7 para ustedes, ¿verdad? Así ustedes, si tiene insomnio, si tiene insomnio, usted trabaja en la plataforma. Si le quedaron 10 minutitos del almuerzo, trabaja en la plataforma. Usted avance todo lo que quiera en la plataforma. Una pregunta. Sí, dígame. Digamos, un dado caso, por ejemplo, todas esas secciones, por ejemplo, se terminan hasta las cinco secciones, por ejemplo. Sí. Y quiere pasar a otro nivel, se puede. Ahí tiene que esperar que termine el módulo. Tiene que esperar que termine el módulo porque vamos como formando los grupos, ¿verdad? Y vamos avanzando. Sí, 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 lo entiendo. Ok. Muy bien. Vaya, seguimos entonces. Entonces, de repente tenemos algún problemita técnico, ¿verdad? Y son las 11 de la noche. Yo, ¿cómo hago? Quiero avanzar. Entonces, no tiene que esperar al día siguiente. Usted está en la plataforma y lo que tiene que hacer es venirse acá. Mire. Viene y entra aquí a centro de ayuda. Antes de entrar a centro de ayuda, yo le muestro. Estos son nuestros números de contacto. Los que están directamente ligados al departamento de clases en línea. ¿Verdad? Entonces, aquí los compañeros le van a apoyar directamente, ¿verdad? Pero eso es si se espera al día siguiente. Ahora, usted entra a centro de ayuda, pero ¿tiene levantada unas manitas? ¿Tienen consultas? Yo, yo tengo una. Con mucho gusto. Sí, mi nombre es Saúl Sánchez. Soy nuevo. Mucho gusto. Así no. Primera vez que me conecto. Solamente para saber, por ejemplo, si hacemos lo de las plataformas y todo. Sí. Y si yo, por ejemplo, no estoy muy seguro si estoy pronunciando bien. Ustedes hacen como un tipo de examen así como oral, por ejemplo, para finalizar el módulo. Fíjese que tanto así como examen oral, que vamos uno a uno, no. Pero estamos durante las videoconferencias, estamos haciendo ejercicios. Es decir, hay un momento, y ya lo vamos a hacer, hay un momento en el que los mandamos a ustedes a practicar en parejas, o en grupos de tres, o a veces de cuatro personas, y yo ando visitándoles en cada mini aula. Y ahí es donde podemos reforzar pronunciación, entonación, podemos ampliar vocabulario, que es como muy particular, que a veces cuando el grupo está completo no se pueden ir viendo esos detalles. Pero en ese momento sí lo podemos hacer y sí lo hacemos. Y obviamente, si usted tiene alguna consulta específica, con el mayor de los gustos, aquí lo practicamos todos. Sí, me dice acá, y aquí lo hacemos porque para eso estamos, para apoyarle, ¿verdad? Con mucho gusto. Gracias, gracias. Cómo no. Bueno, estamos entonces, aquí estamos, llegamos a centro de ayuda. Y aquí tenemos una serie de indicaciones que nos pueden ayudar a ahorrar tiempo, ¿verdad? Entonces ya ustedes hicieron la cuenta, ya descargaron la aplicación, ¿verdad? Y aquí tenemos cómo ingresar a la plataforma, cómo restablecer la contraseña. De repente, yo estoy intentando y le di varias veces, más de tres veces, y entonces me bloqueó, ¿verdad? Y ya no puedo. En el caso que se les bloquee, usted tiene que esperar 24 horas para poder intentar de nuevo. Entonces, eso sepan, por más que le den, tiene que esperar, ¿verdad? Pero de repente aquí tiene usted como ayuda, cómo probar el audio antes de una reunión, cómo probar el audio durante una reunión. Usted dice, no escucho, no escucho cómo hago. Aquí tiene la guía cómo hacerlo, para que no tenga que esperar hasta el día siguiente y preguntar en la oficina. Luego, usted baja, y acá, cuando usted baja, encuentra, miren, preguntas frecuentes. De repente, su pregunta es algo que ya alguien ha estado preguntando, y aquí las hemos estado compilando, ¿verdad? Entonces, usted encuentra aquí, pregunta, respuesta, y se le soluciona en el momento la situación. Entonces, tenemos este recurso. Por un lado, en el área técnica, y por otro lado, como yo sé que estamos bien motivados para aprender mucho, y de repente usted le dice, teacher, déjennos más material para que practiquemos ahora que estamos en cuarentena en la casa, ¿verdad? Entonces, aquí está ya, miren, inglés corporativo, ya pensó en usted. Y leemos, pues, acá, recursos académicos. En esos recursos, usted puede accesar en el momento que desee. Y usted tiene acá, miren, de gramática, de pronunciación, que el compañero estaba hablando al respecto, vocabulario, y bueno, la pidió conferencias. Vamos, exploremos gramática. A ver qué tal nos va con la gramática. Acá estamos, miren. Tenemos los tres niveles. Básico, intermedio, y avanzado. Vamos a explorar el básico. Vamos a ver. Y aquí yo voy a encontrar una serie de contenidos. Mira, aquí está. Y entonces, yo quiero practicar más acerca del presente del verbo to be. O quiero practicar más de los interactivos. O quiero practicar más de este tema, o de este, o de este, o de todos estos temas que son del nivel básico. Entonces, yo vengo y abro este, ¿verdad? El que me interesó. Y yo lo abro. Y me encuentro con un documento muy bonito, muy completo, muy ilustrativo, en el cual yo voy a encontrar, miren, la explicación, ejemplos, conversación, vamos a encontrar ilustraciones, vamos a encontrar ejercicios. Y está muy completo. Miren, entonces, tengo yo también la opción, si usted lo ve acá, de descargarlo. Lo puedo abrir para trabajarlo en línea, o lo puedo descargar, y yo luego sin conexión lo reviso. Entonces, usted tiene opciones acá, ¿verdad? Aquí usted entra a nuestro sitio, y aquí va a encontrar todos estos recursos, ¿verdad? Entonces, se lo menciono en este momento, para que usted, pues, aproveche al máximo el curso, ¿verdad? Bueno, ¿estamos bien al momento? Al momento, sí. Sí, todo claro. Gracias. Muy bien. Vámonos entonces. Acá estamos, miren. Acá estamos. Y vamos a hacer la práctica que les estaba mencionando. Fíjese bien, la dinámica de la videoconferencia es, si no hay preguntas, a ver, César, estaba usted, no, ¿verdad? No tiene ninguna consulta. No, 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 estaba compartiendo algo. Sí, muchas gracias, gracias. Ah, sí, es que le estaba ayudando aquí, que no le funciona el micrófono. Muchas gracias, le agradezco mucho su apoyo. Tania, ¿Tania tiene alguna consulta? ¿No? Ok, continuemos entonces. Vamos a ver. Llega un momento en el que ya vimos algún tema, ya hicimos alguna práctica en general, pero ahora es el momento de que vamos a reducir los grupos para que ustedes practiquen entre dos o tres personas, ¿verdad? Y mientras ustedes están practicando en los mini grupos que se llaman breakout rooms, mientras ustedes están ahí con sus compañeros, entonces yo ando visitándolos a uno por uno. Cuando usted no me ve ahí es porque estoy visitando otro grupo y de repente llego con usted y los demás no me van a ver. Cuando yo llego, ahí yo los estoy supervisando, trato de no interrumpir, si hay alguna consulta, con mucho gusto la vemos, ¿verdad? De esa manera funciona. Ahora, yo les voy a decir, vamos en este momento, ok, we're going to practice and then I will send you to the breakout rooms. We are having here groups of three people. Vamos a hacer grupos de tres personas en este momento. Entonces, cuando yo le doy, yo le envío a usted una invitación que le va a aparecer en su pantalla y dice, inglés corporativo ha iniciado unirse en los breakout rooms. ¿Aceptar o no aceptar? Usted le da aceptar. Y cuando usted le da aceptar, la plataforma lo traslada al breakout room al que usted está asignado. Ahí me tiene un poquito de paciencia porque depende de la velocidad de internet que cada uno tenga, así va a ser la rapidez con que lo trasladen. Entonces, de repente usted está aquí y no hay nadie más. No se me salga, porque si usted se me sale, en lo que usted se sale, el otro llegó. Y entonces, ¿cómo hacemos? Hágamele una esperita. Y ya cuando llegan, por lo general yo los pongo en grupos de tres personas por si alguien tiene algún problema técnico, ¿verdad? Siguen practicando. Entonces, ustedes practiquen. Cuando va a terminar la actividad, yo lo voy a traer de nuevo. Y ahí le va a aparecer que dice, todos vamos de regreso. Ahí usted ya no hace nada y solita la plataforma lo trae de nuevo. Vamos a hacer esta práctica en este momento. Le voy a enviar la invitación. Usted lo que va a hacer es presentarse, platicar con sus compañeros, ¿verdad? Yo los voy a andar visitando. Y luego yo me los traigo y empezamos con la clase, ¿ok? Vamos a ver. Ok, I sent you the invitation. Please click on join. Ya se las envié. Ahora usted le da click a aceptar o a join. Depende si lo tiene en inglés o en español. Ok, very good. Click on join. Sí, sí, sí. No me parece. Ya le va a aparecer, ya le va a aparecer. Y yo me quedo hasta el último que se vaya para los breakout rooms. Muy bien, muy bien. Mire, ya estamos formando. Muy bien. Ok, click on join. Alex, Mercy, Max, Esther, Emerson. Muy bien, muy bien. Very good. Max, Williams. Muy bien. Alex, ¿ya le llegó? No. ¿Todavía no? Vamos a ver. No. Veamos. Esperemos un rato. A ver, vamos a ver. David, ¿me confirma si le ha llegado la invitación? Yo marqué, marqué ahí una que apareció ya ratito. Ok. Y no, y no me lo llevó, ¿verdad? Vamos a ver. Se la vuelvo a enviar. Mire, aquí se nos ha... Por favor. Ok, se la vuelvo a enviar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, atento ahí. Ahorita yo se la envío con mucho gusto. Y le da clic. Sí, sí, sí. Muy bien. David, me comenta si ha recibido la invitación, por favor. David. ¿Miss Lea? ¿Miss Lea? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miss Lea? Muy bien. Empecé a ver que entré a la sesión de grupo. ¿Sí? Y no escuché lo que la otra persona hablaba. Ok. Quizás había... Ahí quizás había de esperar un momentito a ver si la otra persona estaba conectándosele el audio todavía. Y solamente estaba con una persona. Sí. Ya hay dos. Ahí. Ya hay dos personas. Vamos a ver. La voy a enviar a otro grupo. A ver. Please click on join. Muy bien. David, me comenta, por favor. ¿Qué pasó, Miss Lea? Se me vino de nuevo. ¿Qué pasó, Miss Lea? Sí. ¿Dónde trabajas? Call center de Avianca. ¿Avianca? Avianca. Ah. But with your other language, really? But in Portuguese. Ah, ok. That is good. Roberto is here. Roberto is here. Hello, Roberto. Hello, Roberto. Ok, there you go. How are you? Ok. Vocabulario. Hi, teacher. Hello. Hola. ¿Todo bien acá? Yes, everything is fine. Ok, great. Senia. Sí, sí. Hola. Ok, muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, 20 minutos, hablarnos y practicar entre nosotros. Exacto. Buenas noches, Ticha. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Hola, Ticha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá nos estamos conociendo. Me alegra mucho. Todo bien. ¿No hay problema con la tecnología ahorita? Por el momento, por el momento. Me alegra mucho, ok. Bueno, sigamos. Ya casi me lo llevo hoy. Está bien. Ticha, solo dos habemos. Sí, sí, sí. Solo dos personas, sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, bueno. Gracias. Ah, esa. Sí. Aquí estamos. Mi nombre es Elvis. Nice. ¿Qué es tu nombre? Muy bien. No, estamos practicando en inglés. Aquí tienes un like. Mire, very good. Sí. Continúe, continue. Bueno, él estaba diciendo, my name is Elvis. I am from El Salvador, ¿verdad? Nice. I live in San Miguel. Very good. San Miguel. Very good. Sí. Exacto. Cuando yo digo, how are you? Ustedes contestan, oh, I fight, thank you, I'm good, I'm perfect, and lovely, whatever. O sea, como sea. Todas esas frases son de saludos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo les digo, how are you? Usted me puede contestar, oh, I fight, thank you, I'm good, I'm perfect. O sea, si usted está perfecto, ¿verdad? O como usted quiera decir, si usted se siente bien, solo puede decir simplemente. Sí, está bien práctico. Solo de tener paciencia. ¿Estamos bien con todo? ¿Yes? Sí. No hay problema tecnológico aquí, no, todo bien. Por el momento no, por el momento no. Me alegra mucho. Bueno, sigo entonces, ya casi me lo llevo hoy. Sí, está bien. Eso. Ajá, como imágenes así, forma de dibujito, algo así. Ah, y así funciona, hello. Como para decir hola. Sí. Yo no sé si el hi y demás es según por confianza de la persona. Yo así también lo entiendo. Ajá, yo sí lo entiendo. Es por confianza. Porque es como, hi, hola. Es más personal o algo más serio, hello. Más formal. Ajá. Yo sí lo entiendo. Bueno, sí. 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 Bueno, sí, bueno. Hello, hello. Hola. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. A ver, ¿y Mercy? Mercy creo que tengo problemas con... Hola, hola. Aquí está Mercy. Ok, muy bien. Ok, pero ¿todo bien? ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Ya casi me la llevo hoy. Your favorite hobby. Very good. Y Lea Castillo. Me pregunté, ¿qué era hobby? Es este pasatiempo. Aquí está su like. Very good, very good. Thank you, thank you, teacher. Ok, continue, continue. Is your favorite color, Elizabeth? My favorite color is red. Red, 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 digo. Everything's fine. Yes. ¿Todo bien en el momento? Una pregunta, una consulta, dice, sí. Con mucho gusto. Y, vale, vale. Y, vale, ahorita la actividad es sobre el... Is my name, Jenny, de esa dirección nueva. Ahorita se están conociendo. Ahorita lo que estamos es como familiarizándonos con la tecnología que vamos a usar en las clases, ¿verdad? Pero ya casi, casi empezamos los contenidos. Pero todo bien, no tuvieron problema aquí con el audio ni nada. Sí, yo creo que el audio se oye cortado, se oye. Sí, sí. Quizás es un poco cuestión de señal, ¿verdad? Creo que sí, eso es. Saúl. Buenas noches. Mi nombre es Saúl. Disculpa que no había podido preguntar, pero he tenido problemas con el audio. Y eso es lo que he estado haciendo, por eso es de que no he puesto mucha atención. Sí, he escuchado lo que usted ha dicho, pero no con aquella intensidad de saber qué es lo que usted estaba hablando, ¿verdad? Sí, le comprendo. Así es de que, este... Escuché de que dijo usted de que familiarizarnos, más que todo ahorita en este momento, con lo que es la plataforma, todas las opciones que tiene y todo eso, para poder posteriormente entrar ya a trabajar. Ya en un par de minutitos empezamos. Aunque sea unos minutitos vamos a practicar, pero sí ahora iniciamos. Oye. Ok, gracias. ¿Cómo bien, verdad? Sí, cómo no. Sí, gracias. Me lo llevo entonces hoy y me lo llevo al aula. Vale. Muy bien, muy bien. Estamos volviendo. ¡Sí! ¡Eso fue muy práctico! Muy bien. ¡Eso fue genial! ¡Eso fue genial! ¡Aquí está su la... ¡Mire los felicito! Gracias. ¿Cómo se sintieron? ¿Todo bien, verdad? ¿No tuvieron inconveniente? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Muy bien. Todo bien. Ok, we are ready. Ya vimos solo lo que teníamos que ver de tecnología. Y ahora a practicar inglés. Let's practice English. Muy bien. Ok. ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Muy bien. Estoy bien. Ok. Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Thank you. Mi nombre es Elena. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis. Mi nombre es Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Mi nombre es Alex. ¿Cómo estás? Mi nombre es Alex. ¿Cómo estás? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Elena. Nice to meet you too. Very good. Very good. Vamos entonces. Mire qué es lo que va a pasar en este momento. Que ustedes me van a ayudar. A ver. Permítame que la imagen. Acá estamos. Muy bien. Vamos entonces. ¿Cuál era el nombre de la sección uno? Section one. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Yes. Very good. Very good. Y aquí vamos a practicar. Mire. Díganme un nombre para ella. Lucy. Lucy. Ok. Lucy. ¿Y él? Ernesto. Ernesto. Ok. Lucy. Para salvar él. Yes. Lucy Pérez. Ernesto Cruz. Very good. Vamos a ver. Usted me dice. Mire. ¿Qué dice Lucy primero? Hi, Ernesto. Hi. Very good. Es la primera vez. No se saben los nombres. Ok. Hi. Ok. Y Ernesto. Hi, Lucy. ¿Y él se le dice? Hi, Lucy. How are you? Ok. Hi, Lucy. How are you? Very good. Le vio el gafete, ¿verdad? Sí. Very good. Hi. Pero como dicen que todavía no se saben los nombres. Amigos. Le vio el gafete. Ok. Hi, Lucy. How are you? Entonces, Lucy, ¿qué le contesta? I'm great. I'm great. Ajá. Y le devuelve la pregunta. ¿Cómo le devuelve la pregunta? How are you? So good. Ok. And how are you? O le puede decir, what about you? Very good. Entonces, Ernesto, ¿le dice? I'm great, too. Yes, I'm great, too. Perfect. Fine. And how was your day? Ok. Very good. Bye. Pero eso ya es como entrando como en confianza. Vamos ahorita con como información de contacto, digamos, ¿verdad? Where are you from? Where are you from? Very good. I am from... I am from Spain. Canada. My God. I'm from Spain. I'm from Salvador. I'm from Salvador. Tell me. Where do you live? Good. Ok. And you? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Very good. Where do you live? Very good. ¿Cuál podría ser otra pregunta? How old are you? How old are you? Very good. How old are you? I am... Who do you live with? Oh, who do you live with? Very good. Very good. Ok. Muy bien. Entonces, así es lo que vamos a hacer en este momento. Mire, me los voy a llevar a los breakout rooms y ustedes van a crear una, ahora sí, una conversación en inglés con cositas así sencillas como hemos hecho en este momento juntos. Los voy a tener, quiero ver, tres minutitos en los breakout rooms en los que ustedes practican su conversación. Cuando los traiga de nuevo, yo le voy a decir, Yesenia, ¿con quién trabajó? Y usted me dice con quién trabajó y me dicen la conversación. Al aire. Ok? Nice. Very good. Let's try. Ok. Siempre los voy a enviar a los mismos grupos. Soy. Ok. I sent you the invitation. Please, click on join. Click on join. Click on join. Click on join. Now, English, English, practice English, English, English. Very good. Very good. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Esther, please click on join. Williams. Morelia, please click on join. Senia. Me confirman si han recibido la invitación, por favor. Si no, se las vuelvo a enviar. ¿Esther la recibió? David Williams. ¿Esther se la vuelvo a enviar hoy? Ahorita. Please click on join. Vamos a ver. Williams, se la vuelvo a enviar. Very good. Oh, David. David. Vamos a ver. Vamos a ver. I'm in San Salvador. I live everywhere. Yeah. Where do you work, Leida? I work, disculpe. I work in call center. Okay. And you, Walter? No. I don't work. And you? Uh, yeah, I work in Servicios Medicos San Pedro. I work for, I work for. Okay. Unfortunately, I don't have, I don't have a job, but I would like to, I would like to have a good job. For example, I would like to work at Telus. Yes, I'm 19 years old. And you? And I'm 23 years old. Where do you live? Where do you live? Where? Do you live? I live in San Salvador. Where do you live? And you? What about you? como se dice igual lo mismo likewise or you can say I live in San Salvador too very good, yes ok how many years you have? how old are you? so? excuse me? how many years you have? and so, and repeat please I don't listen how many years do you have? how many? ok I am in Mexicano city yesenia do you live with your parents or alone? my parents ok you will be repeat please do you live with parents or alone? what's your last name? what's your last name? what's your last name? what's your last name? last name tu segundo nombre last name apellido no that's okay no that's okay that's okay me lo llevo oye me lo llevo yeah very good we're coming back very good nice nice ready let me yesenia yesenia ¿con quién trabajó yesenia? con elvis y davis muy bien one two three go así de random sí así a random ok yesenia how old how old how old are you yesenia? huh? how old are you? how old are you? yesenia I am 20 years old no, no, no ok how old are you? how old are you? how old are you? I am 40 old ok years old very good years old no no es tan lento en internet a ver si lo repasamos ojalá a ver ¿quién quiere participar? ¿quién de los grupos que practicó? quiere hacerlo en internet Alexandra levantó la monita muy bien ¿con quién trabajó Alexandra? por William and Verónica ok William, Verónica, Alexandra one, two, three go hi Verónica how are you? hi Alexandra nice to meet you nice to meet you too Verónica how are you? fine fine and you Alexandra I'm great Verónica where are you from? I'm from in Tuzcatanzingo and you Alexandra? I live in Santa Peque City Verónica nice hey many years you have how old how old are you? how old are you? 20 years old how are you? ok good William, where are you from? I'm from San Juan Opico La Libertad do you work William? yes I work here in the school nice to meet you William nice to meet you too Alexandra yeah very good nice very good ok Saúl Sánchez ¿con quién trabajó? Ulises y Alex unos segunditos porque ya el otro grupo también está queriendo entrar vamos a ver one, two, three, go ok vamos, vamos hello how are you? hello hi Alex I'm from San Miguel ok very good teacher Ulises live he lives in Chalate Chalatenango and Alex and live in San Miguel nice very good nice ok muy bien miren vamos a hacer una where are you from Alex? oh my god Alex Gomez hello good nice hello good evening bueno miren vamos a hacer una pausa en este momento por el tiempo necesito entrar ya al otro grupo el de las nueve y pues mire y a veces nos fue la hora rapidito así es que ahora se quedan ustedes trabajando en la plataforma esta es la tarea ¿se acuerdan? y vamos a avanzar y el día de mañana los que no han dicho la conversación con eso vamos a iniciar mañana ok yo les envío have a good night everybody ok les envío al grupo de whatsapp el enlace para la playlist así como les ofrecí y me envían por favor lo whatsapp con su nombre y la hora ok thank you very much a nombre de mi corporativo y los espero el día good night have a good night good night good night you tomorrow take care see you tomorrow